Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce esta empresa. El día de hoy aprenderemos ¿Qué es un operador logístico? Tipos, ventajas y desventajas. Recuerda que si te gusta este contenido, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora, empecemos. La logística administra toda la cadena de abastecimiento. Para algunas empresas esta es una tarea relativamente fácil. Sin embargo, para otras suele ser una tarea muy complicada. Cuando esto sucede, es usual que las organizaciones trasladen esta gestión a un operador logístico. Es por ello que hoy aprenderemos ¿Qué es un operador logístico? Funciones del operador logístico Ventajas y desventajas de un operador logístico Tipos de operadores logísticos Y consideraciones para seleccionar un operador logístico ¿Qué es un operador logístico? Un operador logístico es una organización que busca dirigir de manera eficiente una o varias etapas de la cadena de suministro Como el aprovisionamiento, el transporte, el almacenamiento, el control de inventarios y distribución Así como todo el flujo de la información de la empresa El objetivo final de un operador logístico es optimizar los procesos logísticos de la organización En busca de la mayor eficiencia a nivel de costos y tiempo Funciones del operador logístico Entre las principales funciones que están Procesamiento de pedidos Son las actividades relacionadas a la recepción, recojo, comprobación, preparación y transmisión de las órdenes de compra Administración de materiales Son las actividades que determinan los procedimientos que se han de utilizar para mover los productos dentro de los almacenes O entre un almacén y un punto de venta Transporte de los productos Son las actividades relacionadas a los medios de transporte que se deben utilizar para conservar adecuadamente el producto También a la elaboración de los planes de ruta óptima para la entrega de los productos Almacenamiento de productos Son las actividades relacionadas a seleccionar la dimensión y las características adecuadas para almacenar los productos Control de inventarios Son las actividades que determinan la cantidad de productos que se deben tener disponibles para entregar a un cliente Tipos de operadores logísticos Los operadores logísticos se clasifican según las áreas que se encargan de ejecutar Se tienen cinco tipos Denominados Parry Logistics Que abreviados Lo describimos como PL First Parry Logistics Este tipo de operador cuenta con una mayor tradición de subcontratación En ese sentido, engloba las agencias de transporte que se encargan de la colecta y distribución de las materias primas y productos terminados de la empresa Este tipo de operador ayuda a que la empresa no posea la necesidad de comprar y mantener una flota de transporte Así como gestionar a los conductores Sin embargo, el departamento de la logística de la empresa contratante conserva las tareas de operaciones Y cuenta con sus propias instalaciones de almacenaje y sus sistemas de manutención Second Parry Logistics Este tipo de operador es el siguiente nivel Además del transporte, se ocupa del almacenamiento de los productos y de sus propios vehículos de almacén Este tipo de operador de logística, fundamentalmente su fortaleza está en las economías de escala Y trabaja en un nivel más amplio que los anteriores Pero siguen ofreciendo servicios estándar Internamente, la empresa contratante coordina la organización de la flota de transporte y la preparación de los pedidos en el almacén Este tipo de operadores logísticos va más allá de la integración de servicios de la flota de transporte y del lugar de almacenamiento Ellos también abordan la organización de las operaciones de transporte y la gestión del almacén En este sentido, al integrar más fácil la logística, se trata de operadores cuyos servicios están más personalizados Y adaptados a las necesidades de la empresa contratante y de sus clientes Por ello, los acuerdos suelen ser más de largo plazo De manera que el 3PL consiga aprender y optimizar la parte de la cadena de suministros de la que se encarga La empresa contratante mantiene interno el control global de todo el flujo de las mercancías En este caso, el operador logístico actúa como supervisor del funcionamiento de la logística El tipo de acuerdos entre las empresas licitadoras y los operadores logísticos 4PL Suelen ser a largo plazo y da lugar a relaciones muy estrechas y de alta dependencia entre el contratante y el operador Esto resulta un arma de doble filo Por un lado, supone una ventaja clara para algunos fabricantes Ya que pueden dedicarse a realizar las tareas que mejor saben hacer Y dejar en manos de un tercero toda la optimización de la cadena de suministros Sin embargo, esto también da lugar a relaciones de alta dependencia entre la empresa contratante y el operador Este tipo de operador logístico integra la ejecución de los servicios típicos del 3PL Junto a la especialización en optimización de la cadena de suministros que atesoran los 4PL Es decir, aquí se maneja la supervisión y ejecución de todas las operaciones logísticas Ventajas y desventajas del operador logístico Contratar a un operador logístico para tus operaciones puede traer ventajas y desventajas Las cuales deberás evaluar antes de pensar si es necesario contratarlas Ventajas del operador logístico Genera mayor capacidad de ahorro Debido a que ya no es necesario invertir capital para el desarrollo de una red de distribución propia Reduce el volumen de inventarios dentro de la empresa Además mejora la precisión y trazabilidad logística Reduce costos de almacenamiento, distribución y transporte Debido a que solo se pagan los servicios contratados sin tener que mantener una estructura propia Aumenta la calidad de servicio logístico Colocándolo en las manos de especialistas Desventajas del operador logístico Pérdida de control de los procesos logísticos Área crucial para el correcto funcionamiento de la empresa Riesgo de desarrollar relaciones de alta dependencia entre el operador logístico y la empresa Dificultad para la rebaja de costos Si los contratos no están bien establecidos y claramente redactados Los costos pueden dispararse más que si se realizan esas tareas de forma interna Existe un riesgo para el cumplimiento del servicio y la promesa que se tiene con el cliente Consideraciones para seleccionar un operador logístico Para seleccionar un operador logístico la empresa debe Describir por qué requiere un operador logístico y qué tareas específicas desea que se realice Verificar que el operador logístico se encuentre legalmente constituido Verificar que el operador logístico se encuentre debidamente capacitado y actualizado con los profesionales relacionados con su negocio Con el fin de obtener y ofrecer las mejores conexiones, ofertas y servicios en el mercado Verificar y analizar el tipo de software que usa el operador logístico Con el fin de establecer la conexión de información Validar que el operador logístico puede garantizar la disponibilidad de productos para casos de emergencia O decisiones eventuales que se requiera tomar Espero que toda esta información te haya servido de mucho Si quieres conocer más sobre este tema solo haz clic en el artículo indicado en la descripción de este video No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir el video a través de tus redes sociales